Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Y vamos a estar estudiando la obra de Amadis de Gaula, de Garci Rodríguez de Montal, quien nació en el año 1450 y muere en el 1505, en la época del pre-renacimiento. Cuando estudiamos a Don Quijote, si se puede recordar, hablamos de los libros de caballería, destacamos que el protagonista de una novela de este género era siempre un caballero andante, a caballo, por supuesto. Claro, la obra de Don Quijote tiene mucha comicidad porque se trata de una parodia a las novelas de caballería, que era un género que estaba tomando fuerza en esa época, se estaba formando, estaba tomando forma, y fue Cervantes quien consolidó el género. Se le decía caballero andante porque viajaba a tierras lejanas, se alojaba en posadas, iba venciendo batallas contra las injusticias, y era una aventura y defendía todo lo injusto que se encontraba en el camino. Y esta valentía lo llevaba a ser el salvador de los oprimidos. Su deseo de ser famoso y honorable se basaba en que querían conseguir el amor de una dama, a quien amar, a quien querer, a quien ofrecerle todas sus victorias, su amor, su fidelidad. En Don Quijote también estudiamos cómo era que se formaba un caballero y cómo era esa ceremonia que se hacía para armarlo. Cómo de niño entraban en las cortes como pajas de las damas, y estas damas eran las que lo instruían, el amor, la fidelidad, la cortesía, y luego ocupaban cargos, llamas mayores como escuderos, y después por sus demostraciones de heroísmo los armaban caballeros, y hacía toda esa ceremonia. Esta novela de Amades de Gaula existió en tres libros en el siglo XIII, pero desapareció y solo se encontraron algunos fragmentos por aquí y por allá. Y Garci Rodríguez de Montalvo recoge todos esos fragmentos y completa los tres libros, que dicen que la historia era un poco diferente y que él la modificó a su forma. Así que Garci completa la historia perdida de esos tres libros y le agrega uno, el cuarto libro. Esto se publica en el año 1508 en Zaragoza y esta es la versión completa que se conoce y la que se conserva y la que es aceptada. Algunos le atribuyen la original, es decir, la primitiva, esa del siglo XIII, al poeta gallego del siglo XIII, Juan de Lobeira, pero es un dato que no se ha podido comprobar. Así que la que se acepta es la de Garci de Montalvo, Rodríguez de Montalvo. So, no obstante, esta versión de Garci se le confiere, es la novela que da comienzo al género este de caballería y que cuando se publica en el año 1508 tiene una aceptación increíble por la audiencia, dando lugar a lo que se conoce por el ciclo de Amaris, terminando el ciclo artúrico, hasta que Cervantes llegó y entonces consolidó este género. Garci nació en la época del Prerenacimiento, como dije, a finales de la Edad Media. Era regidor de Medina del Campo, como uno de los que gobernaba ese lugar, Medina del Campo. Se cree que participó en la guerra de sucesión castellana, en las campañas de la guerra de Granada y que también creía en los ideales de los reyes católicos, quienes fueron los que lo amaron caballeros y que también lo armaron caballeros por su defensa a la batalla de Alhama, la conquista de Alhama. Así que luego de estos cuatro libros escribió un quinto que se llama Las Celdas de Espléndia, donde se relata los hechos del hijo primogénito de Amaris. Llegaron a ser 12 libros. Él escribió casi la mitad y la otra mitad lo continuaron otros escritores y así por eso es que se llama El Ciclo de Amaris. Así que se le llama Ciclo por esto porque se escribían varios libros acerca de la misma historia. Aún cuando Muriel era el primer autor de la obra, otros autores seguían la misma historia hasta que alguien le ponía fin y se acababa ese ciclo. Así que esto también tenía que ver con las imprentas que estaban en su apogeo en ese tiempo y entonces hacían dinero publicando estas cosas por entrega, es decir, de a poquito, poquito a poco y mantenías a la audiencia en vila esperando por la próxima entrega. Así que muchas veces, como ya dije, se comenzaba a escribir toda la historia y pasaban tiempos y se escribían varios libros. En este caso fueron 12 los que se escribieron en El Ciclo de Amaris. Sí recordamos cuando estudiamos Don Quijote que alguien escribió un apócrifo de Don Quijote cuando él había hecho su primera parte y entonces él, evitando que comenzara un ciclo, el ciclo de Don Quijote, pues ¿qué hizo él? Él cogió la obra de Don Quijote, la completó, le puso fin, le hizo morir a Don Quijote de viejo ya después de toda esa parodia y de todas esas cosas, lo hizo morir de viejo y con honores y terminó ahí y impidió que alguien, que algún otro escritor, insiguiera un ciclo después de él. Esta fue la estrategia que le permitió a él consolidar el género de novela. Así que Don Quijote que se escribió aparte, que lo escribió otro escritor, que también lo mencionamos cuando estudiamos el Don Quijote, eso es un apócrifo, que también a muchos les gustaron. Durante la Edad Media la nobleza se fue refinando y fue haciendo cambios. La Iglesia Católica jugó un papel importante moviéndose alrededor de Dios y la religión, pero a finales de la Edad Media ya la humanidad estaba ya un poquito más desarrollada, ya estaba razonando y puso sus ojos en el amor ideal y el heroísmo humano. También trataba de enfrentarlo todo razonablemente, ¿no? Buscaba el conocimiento, razonar. El conocimiento es el producto de la razón. Y siempre como a la Iglesia Católica no le interesaba que el pueblo razonara mucho, pues se oponía a todo esto. Y todo esto comenzó en Francia, en Bretaña, pero al final llega a España porque todo llegaba a España. Y entonces había surgido pues un tipo de novela llamada Roman Cortes, donde se enaltecían los sentimientos amorosos y el valor personal. Recordemos el Rey Arturo, la Mesa Redonda, Lanzarote, todas esas historias. Y con el tiempo todo esto se convirtió en la novela de caballería. Entonces, resumiendo a Madres de Gaula, es una obra que tiene un lenguaje elegante, un poco latinizado, situando los verbos al final de la frase. Los tres primeros libros reflejan esa época del siglo XIII. Y ya después los otros, pues vamos a ver ya una diferencia, porque está escrito por alguien que es de finales del siglo XIV y principios del XV. Tiene un valor didáctico y social porque trata del amor cortés, el buen sentimiento, el deber, la lealtad. La historia comienza con el nacimiento de Amade como fruto de una relación de amor, de esto efervescente entre el rey Perión y la reina Elisena de Inglaterra. Y entonces el rey Perión de Gaula y la reina Elisena de Inglaterra tuvieron esa relación que fuera del matrimonio y era penado con la muerte a quien hiciera eso. Ella queda embarazada, oculta su embarazo, tiene al niño y lo abandona en una barca. Lo encuentra un escudero quien lo cría y lo llama doncel del mar. Se cría en medio de aventuras y protegido por una hechicera que se llama Uganda la Desconocida porque era una mujer que como se aparecía en diferentes lugares tenía diferentes apariencias. Y acuérdate que tiene también algo de, cuando estudiamos la odisea, esa ninfa que se cambiaba de apariencia para estar en diferentes lugares. Así que ella, en este caso, en esta obra se presentaba así porque tenía a alguien que la perseguía que era el mago Alcalaus, que era un encantador. Entonces en la corte de Escocia llega un día, llegan a la corte de Escocia con Amade de Gaula, es decir, doncel del mar. Y ahí en la corte de Escocia conoce al rey Lisuarte de Gran Bretaña y a la reina Briseña. Y se enamora de Oriana, la hija de ellos. Y ambos se enamoran. El rey Perión, sin saber que Amade era su hijo, lo arma, ¿no? Lo arma caballero. Y entonces, y siempre sigue, aunque se le hace a las aventuras, sigue protegido por Uganda la desconocida. Luego regresa a haber ganado al rey de Avis de Iglanda y se entera que el rey Perión es su verdadero padre, que tiene un hermano que se llama Galor. Entonces conoce también a Alcalaus, que era un mago encantador maligno, a que se divertía con el mal. Es una técnica que se incluye en esta obra para darle ese... Es lo que le gustaba a la gente de la época, ¿no? Y comenzó este Alcalaus, este ser maligno, este ser encantador, comenzó a hacer magia contra el rey Lisuarte y lo hace prisionero, así como también a Oriana. Pero entonces Amade y Galor, su hermano, vienen, los rescatan y le devuelven el trono. Y Amade se aparta con Oriana y tienen una relación de la cual ella queda embarazada. Pero al mismo tiempo, por otro lado, se presenta una situación en otro lugar, en otro reino. Y Amade va a rescatar a una princesa que está prisionera, la tiene que querer rescatar. Esta princesa se enamora de Amade, pero Amade siempre respeta el amor a Oriana y respeta su orden de caballero. Y vamos a ver en el segundo libro, por su lealtad de caballeresca, él adquiere esa isla que se llama Ínsula Firme. Y él sigue toda su aventura y surge toda una serie de malentendidos acerca de esto de la princesa que él rescata, que Oriana se piensa, se cela y piensa que hubo algo y le envía una carta terminando la relación. Al mismo tiempo que ella también se separa porque quedó embarazada y tiene que ocultar ese embarazo. Su Amade se deprime por un tiempo, y se retira a un lugar bien lejos que se llama La Peña Pobre. Pero pasado un tiempo Oriana descubre que todo fue un malentendido y lo manda a buscar. En la corte de Lizuarte, por otro lado, se están manejando ciertas intrigas, ciertos enredos, los consejeros del rey son unos envidiosos y entonces ponen a Amade en contra del rey y entonces el rey expulsa a Amade del palacio y también expulsa a los seguidores de Amade. Y vamos entonces en el tercer libro, Corriana da luz al hijo de Amadis y deja al niño junto a un árbol y es un ermitaño. Se repite la historia de abandono de un niño por haber tenido relaciones fuera del matrimonio y tener que ocultarlo. Lo recoge un ermitaño y entonces cría y se llama Esplandia, este muchacho que nace. Amade también se cambia el nombre en ese tiempo y se pone el caballero de la verde espada, mata a un monstruo que se llama Indriago, que nadie había podido matar. Lizuarte, en medio de todas estas intrigas, de toda esta gente de la corte, las envidias y todas estas cosas, decide casar a Oriana con el emperador de Roma. Vamos a ver en el cuarto libro que Lizuarte y otros quedan heridos, encantados. Amade vence a Alcalá, a un Lizardo, se entera que Esplandia en ese hijo de Oriana y Amadis. Pero Amadis la rescata en lo que se entera de todas estas cosas y se la lleva a la Írsula Firme. Allí tiene que pasar ella la prueba del paso del arco de los leales amadores. Y la pasa bien, la supera porque ella lo amaba y ella no lo traicionó ni nada. La Írsula Firme era una isla encantada que si pasaba ese arco a alguien que no había traicionado el amor, pues podía pasar y vivir ahí, pero que no se rompía, rompía el encantamiento, era lanzado al fuego. Claro, según las creencias que tenían ellos, según estas cosas fantásticas de la historia que tenían todo este tipo de novelas de caballería. En el segundo libro es que nosotros conocemos esa parte de la Írsula Firme que Apolidón llevó a cabo en esa isla y que ahí está el arco de los leales amadores, refiriéndose a estos caballos corteses. Y solo los que no han traicionado a quien amaron por primera vez pueden pasar sin que les pase nada. Y el que no era lanzado y quemado. La obra termina con Esplandia, armado caballero y con Lizuarte desapareciendo por encantamiento. Y como dije antes, hay otras versiones, pero esta versión es la que es aceptada, la versión de Amadis. Y como dije, esto que estamos aquí, estamos contando hasta el cuarto libro, hasta el quinto, que lo hizo Amadis, pero ya después, hay toda una serie de libros hasta el 12, que lo continuaron otros escritores, hasta que llegó un italiano y le puso fin a Amadis, terminando el ciclo de Amadis. Así que aquí terminamos con esto y después vamos a seguir estudiando con otros movimientos literarios. Los espero en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!